Uno de los atractivos que Tlaxcala Capital ofrece a sus visitantes es la venta de artesanías y quien pasea por la capital del estado puede encontrar una gran variedad en el bazar que cada fin de semana se coloca en la Plaza Chicoténcatl. Desde rebozos, bolsas, dulces, tazas, aretes, pulseras y manteles, todo realizado con manos tlaxcaltecas, así como de estados invitados que muestran el talento en la producción artesanal. Tal es el caso de Armando Sánchez, del municipio de Txoloc, que se dedica a la realización y comercialización de artesanías de barro. Su especialidad son los silbatos artesanales. Son pequeñas flautas con técnicas prehispánicas. Esta pieza le hace sonido de pajarito, se soplan. Tenemos otro tipo de ocarinas, como por ejemplo la del búho. Tenemos esta otra carina que le hace el sonido parecido al de jaguar. La visita le abrirá el apetito y aquí podrá encontrar también el tradicional pan de fiesta de San Juan Totolac. Juan Pablo Flores comentó qué es lo que ofrece. Tenemos lo que es el pan de nata relleno de queso filadelfia con zarzamora, el tradicional de fiesta de nata o de nuez, que es lo que tenemos, y gorditas de nata. De hecho, lo comentaba yo a mi esposa, vienen de diferentes lados, aparte de que sean de aquí del país. Ayer vinieron unos colombianos, entonces vienen de diferentes lados y también de fuera del país. Las prendas realizadas a mano también son un atractivo, tal es el caso de Carlos Aguazzi, de Santana Chautempan, que ofrece productos hechos a mano con hilo de lana. Yo vengo de la comunidad de Guadalupiscotla, pertenezco al municipio de Santana Chautempan. Mi producto que yo expendo y hago, elaboro, son prendas elaboradas a base de hilo de lana, como son suéteres, tengo gabanes, tengo guantes, gorros, bufandas, y todo tipo ahorita para la época de frío. Los artesanos coincidieron en que las ventas se han mantenido como en otros años, ya que el turismo es su mayor cliente. Sin embargo, si usted se encuentra cerca, no dude en visitar el bazar de los sábados y domingos, seguro encontrará algo de su agrado. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Belén Rodríguez.